vamos a comenzar con esta clase el día de hoy vamos a arreglar toda la pantalla vamos a comenzar el día de hoy vamos a comenzar con esta clase hoy día nos toca hacer conteo de figuras conteo de figuras del curso de RM para el segundo año ya está, vamos a ver eso muy bien, el día de hoy nos va a tocar hacer este tema conteo de figuras el segundo año de secundaria ya está conteo de figuras 1, para ser más específico porque hay dos partes de conteo de figuras muy bien esa es la clase que vamos a trabajar el día de hoy conteo de figuras parte 1 en el curso de razonamiento matemático muy bien, veo solamente una persona con la cámara encendida ya no puede hacer todo lo demás voy a tener que dejarle puntos porque ya no es primera clase que está pasando eso casi todas las clases están pasando eso casi todas casi todas va a tener que ser un poco drástico en esa parte y ojo porque yo sé porque la primera clase yo me acuerdo que si la gran mayoría tenía su cámara encendida yo no sé que ha pasado listo, vamos a continuar entonces muy bien el conteo de figuras obviamente que en la parte práctica es lo más sencillo que puede pasar ¿no? en la parte práctica es lo más sencillo que se puede que se pueda muy bien vamos a ver entonces vamos a hacer directamente nuestros ejercicios relacionados a ello muy bien vamos a ver nuestros ejercicios relacionados a ello ahí está muy bien ejercicios muy bien y sigue viendo que no tiene la cámara encendida solamente un pequeño descuido nomás que yo hago una transición y ¡pum! se acaba la cámara vamos a ver nuestro primer ejercicio muy bien comencemos entonces ahora mi bien profesor pero se puede contar alguno fácil claro que se puede contar alguno fácil pero justamente el método es el que vale ahora hay problemas donde sale directamente con fórmula pero hay problemas como estos que no y en esos problemas tienes que contabilizarlo claro y por ser el ejemplo número uno obviamente que va a ser uno de los más fáciles de hacer pero tenemos que saber a qué nos atenemos o sea a qué corresponde justamente ese ejercicio número uno calcule número de triángulos lo ideal para hacer ese tipo de problemas es justamente colocarle letras ¿si? algunos que le colocan números pero yo prefiero colocarle letras para no confundir con la numeración que tenemos regular ¿ya está? entonces yo tengo acá una estructura ojo esa estructura no se puede contar así usando una fórmula ¿por qué? porque no son triángulos consecutivos miren profesor pues están seguidos sí pero lo que pasa es que los triángulos tienen que estar todos orientados en la misma posición ese triángulo mira para tiene la punta para arriba el de acá también pero el del medio no el del medio tiene la punta para abajo entonces en ese caso no puedo contarlo por fórmula tengo que colocarle letras ¿si? eso es lo que voy a hacer mira le voy a colocar letras a ver ahí se le colocó A ahí se le colocó B y al otro le colocó C muy bien entonces vamos a empezar a contabilizar ¿cuántos triángulos de una letra hay? a ver ¿quién me dice? ¿cuántos triángulos de una letra hay? 3 A B C muy bien correcto ya muy bien como su compañero acaba de decir hace algunos segundos son 3 muy bien de dos letras ¿cuántos triángulos puedo contar? uno nada más BC el BC nada más nada más y de tres letras ABC o sea todo el triángulo todo el triángulo ¿no? ABC S muy bien S para que no te confundas ahora si tú dominas ya el tema obvio ¿no? lo puedes hacer hasta mirando ¿no? mira nomás y puedes decir profe hay tantos triángulos claro si lo dominas pero si estás en proceso de aprendizaje tienes que hacerlo con pasos muy bien ¿cuántos triángulos hay? 5 triángulos ¿no? porque te dicen el número de triángulos listo y esa sería la respuesta a nuestro primer ejercicio muy bien ¿alguna pregunta sobre la solución? ¿alguna pregunta? no profesor correcto vamos a continuar entonces no sé cuánto hay que hacer otro me dicen al siguiente determine el número de cuadriláteros y acá se tiene que tener cuidado muy bien ¿qué es un cuadrilátero? ¿qué es un cuadrilátero? ¿una figura geométrica de cuántos lados? a ver geometría de cuatro lados exacto es una figura geométrica de cuatro lados ¿no? es una figura geométrica ¿de cuánto? de cuatro lados entonces es una figura bueno un polígono ¿no? y si hablamos figura geométrica obvio ¿no? porque no va a ser círculo el círculo no tiene lados ¿no? entonces en este caso sería un polígono de cuatro lados pero para ello tenemos que hacer lo mismo que hicimos en el anterior vamos a colocarle letras le voy a colocarlo desde arriba para abajo ¿sí? A B C D y ya está y empezamos a hacer nuestra contabilidad a ver polígonos de una letra ¿habrá o no? perdón cuadriláteros de una letra ¿habrá o no? no de dos letras acá viene justamente el dilema vamos a ver ¿habrá o no habrá de dos letras? sí ¿cuáles son? AC ya AC CD no creo que CD no por si acaso a ver AC ¿cuál es el otro? BC BC ya correcto BC ¿qué más? CD CD también tiene cuatro lados ¿habrá alguno más? nada más solamente habría tres sí AC BC CD el B solamente con este claro con el otro no el D con este no más porque si es cable no se puede estar separado claro y esa figura no es un cuadrilátero en ese caso la vamos a ver en ese caso solamente hemos podido contabilizar tres no se pueden dar cuenta solamente se pueden contabilizar tres listo ¿de tres letras habrá? ah sí ¿cuáles serían ellos? AC 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 es uno de ellos muy bien ¿el otro? AC y BC AC muy bien fueron un cuadrilátero y BC correcto ahí tenemos los tres triangulitos los tres cuadriláteros ya muy bien ¿habrá de cuatro? no porque los cuatro forman un triángulo no forman un cuadrilátero entonces ¿cuántos cuadriláteros habrá? eso lo vamos a averiguar ahorita únicamente habrán seis cuadriláteros ¿no? únicamente habrán seis cuadriláteros muy bien muy bien ¿alguna pregunta? ¿las señoritas tienen alguna pregunta? señoritas en general ¿alguna pregunta? ¿alguna pregunta? ¿alguna pregunta? ¿alguna pregunta? ¿alguna pregunta? muy bien vamos al siguiente como yo contaba de figuras en la primera parte es fácil ya está me dice determina el número de triángulos del bueno nada más me dice solamente determina el número de triángulos ya está muy bien igual que el anterior empezamos a colocarle letras ¿por qué? porque no son consecutivos que van orientados al mismo lado ahí vamos a comenzar y vamos a comenzar por acá por arriba A B y luego sigo C D E y F ahí está le estamos colocando las posibilidades ahora vamos a ver ¿de una letra si hay? ¿de una letra si hay? ¿cuántos hay de una letra? 6 serían todos ellos ¿no? A B C D A B C D E y F ¿no? E y F ¿cuántos hay? en total hay 6 claro porque todos ellos todos esos espacios que yo he llenado con letras son triángulos no hay ningún problema ahora la cosa viene de 2 si hay también claro que tienen que haber pero vamos a ver ¿cuántos hay? porque son varios A C D E y B F a ver vamos a analizarlo con calma A con B no puede ser cuando tú tengas un problema como eso tienes que analizar letra por o sea combinar una letra con cada una de ellas para que no se te vaya ninguna ya A con B no puede ser A con C sí A con D no A con E tampoco A con F ya A con C ojo estoy diciendo porque hay problemas que son más complicados o sea para que no se te vaya ninguna información luego el B el B únicamente se va a relacionar con el F ¿no? porque con ninguno de los demás se va a poder relacionar y formar un triángulo B con F muy bien ahora el C el C ¿con quién se podría relacionar? con el A pero ya está relacionado con el A y con ninguno más está relacionado el D el D solamente con el E el D solamente con el E mira el C claro y la F solo con la B nada más exacto la D únicamente perdón la C únicamente se puede relacionar con el A pero ya lo tenemos acá puesto ahora vamos al D el D solamente lo puedo relacionar con el E porque con los demás no forma triángulo ahora la E con la F no o con la D no más no no se puede porque ya lo tengo relacionado la F con quién la F con B pero ya está relacionado ya está relacionado entonces E solamente con D y solamente habrían tres no más uno dos y tres ¿habrá otro formado por ahí? no ya no de dos ya no de dos ya no tendríamos más tres tres dos uno vamos a ir con calma yo sé que algunos de ustedes eso ya lo tienen dominado totalmente no hay ningún problema en esa parte lo entiendo si me hacen más compañeros también letras de tres letras si hay a ver hay varios B A C disculpe B A C bueno vamos a comenzar con la letra comencemos con la A para que no para que hagamos en orden A B A B F A B C claro miren por eso que digo háganlo en orden si lo hacen desordenado ahí es donde se van a confundir A B C ya es uno de ellos A B F es otro de ellos mira A B C A B F estamos comenzando con la letra A si todo primero con la letra A al inicio A B C A B F ya está ¿cuál más? A C D ajá correcto A C D y ya no hay más a ver vamos a ver con la B ya hizo ya con la A B F y A este ABC A B A B F acá está ABC así que sería con la C con calma con calma a ver hijo escucha 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 con calma está bien vamos a ir mientras vayamos diciendo con la otra letra me vamos diciendo porque si no se va a formar un enredo está bien yo sé que tú ya has determinado todo pero vamos porque tu compañero que de repente no dominan cómo hacerlo también requieren saber eso ¿sí? está bien no te voy a negar que está bien lo que me está diciendo pero vamos a ir en orden ¿sí? por eso que estoy repitiendo ABC ABC ABF y ACD ya está correcto muy bien ahora con la B con la B si hay una más está el B por eso con calma con calma yo sé que está participando no te preocupes vamos con calma ¿sí? con calma ya vamos a ver B EFE ya está B EFE ya ahora el B también con eso se relaciona pero ya estaba escrito ¿no? ¿con qué más se relaciona? con ABF también ya está escrito ¿con qué otro se relaciona? con ninguno más ya hasta ahí nomás hasta ahí nomás tenemos el B E F B F B F muy bien ahora el C un momentito el C C D E ABC ya está un momento hijo hijo escúchame no puede estar interrumpiendo la clase así está bien que vamos con calma yo voy preguntando y me vas respondiendo porque si no vamos a hacer todo un enredo ¿si? por favor ya vamos a ver B F ahora muy bien con el C ahora sí pueden responder ¿qué se puede formar con el C? adelante ¿cuál se puede formar? el C A B no el C D E sí el C D sí muy bien correcto C A D no y el AC D ya está puesto muy bien ya tenemos ABC ahora con el D ahora con el D D D C A ya está D C acá está D E F faltaba ese vamos a escribir D E F listo y cuál faltaba el C D E C D acá está listo ya terminé con la D así como tenemos que ir haciendo está bien yo entiendo que tienen muchas ganas de participar y está bien pero hay que saber en qué momento participar ¿por qué? porque sus demás compañeros también quieren aprender cómo hacer estos métodos ¿no? cuando tienes varias letras lo conveniente es comenzar con una letra y ir formando tus triangulitos después con dos letras con la letra comienzo con A luego con la B luego con la C luego con la D y así hasta que llegue al final y ahí no se me va a ir ninguna porque ¿saben cuál es el problema? cuando todos lo hacemos a la vez ahí se nos se nos va una de repente entonces no queremos que se nos vaya uno y si lo es desordenado tienes garantía de que no tengas ninguna dificultad muy bien entonces el D solamente el D el D DCA acá está correcto el CDE también y finalmente el DEF correcto hasta ahí todo correcto ¿sí? ya muy bien ahora con el E tendríamos el CDE CDE acá está FD a ver EFD EFB acá está EFB correcto acá está DEF DEF también ya está y finalmente el F FBA F FBA acá está FBA FED correcto FED FED correcto y finalmente el D FE D FE sí ya está todo ¿cuántos habrían? únicamente habrían seis únicamente habrían como hemos contabilizado seis seis de ellos ¿no? vamos a escribirlo abajo ya está correcto seis listo ¿de cuatro letras habrá o no habrá? aquí me dice ¿habrá de cuatro letras? no no hay de cuatro letras muy bien ¿de cuatro letras cuánto hay? no hay de cuatro letras claro claramente se puede visualizar que no hay de cuatro letras no hay de cuatro letras muy bien ¿de cuatro? no no hay por ningún lado ¿de cinco letras habrá? menos tampoco de seis letras es todo hay triángulo claro todo forma un triángulo ¿no? de cuatro de cinco y de seis letras tendríamos el A B C D E y F listo acá tenemos de seis letras muy bien entonces vamos a continuar ya está muy bien ahora ahora ¿qué tenemos? la suma de todos ellos ¿cuánto sale la suma de todos esos triángulos? dieciséis muy bien dieciséis triángulos muy bien listo muy bien ¿alguna pregunta sobre la solución en la número tres? ¿alguna pregunta? ¿alguna duda sobre el número tres? ya muy bien vamos perfecto está bien está bien ¿sí? lo único que cuando son varios hay que tener cuidado siempre al contar es lo único que se se pide porque a veces ocurre ese tipo de vicisitudes ¿no? ocurre ese tipo de vicisitudes ya vamos al ejercicio número cuatro muy bien eso lo vamos a poner en la siguiente página creo me ha de parecer ridiculous ok aquí Listo. Esta pregunta la voy a mandar. Ya, listo. Muy bien, este ejercicio. Vamos a ponerlo acá. Hay dos formas de hacerlo. Una es la manera normal. Y la otra es la manera no... Bueno, la otra es con fórmula, ¿no? Se van a dar cuenta por qué razón la fórmula tiene más importancia. En primer lugar, para que este ejercicio se pueda realizar, se tiene que hacer sí o sí fórmula. Bueno, ¿por qué usan fórmula mayormente? ¿Saben por qué? Yo les voy a explicar ahorita por qué. Porque la fórmula es un poco más práctica. Te va a ayudar a ganar tiempo. Puedes hacerlo de esta forma. Sí, eso no se puede negar. Se puede hacer de esta forma. ¿Sí? Se puede hacer de esa forma. En esa parte no hay ninguna dificultad. Ya está. En esa parte no hay ninguna dificultad. Se puede hacer de esa forma. ¿Sí? No hay ningún problema. Pero la fórmula te va a ayudar a que tengas tú más tiempo, ¿no? Porque a veces te dejan varios ejercicios y muy grandes. Entonces, lo que tienes que hacer tú es usar fórmula. ¿Pero qué pasaría? A ver, si me darían un problema como esto, ¿qué es lo que tendría que hacer yo? A ver. A, B. Lo normal sería esto, ¿ah? Lo normal sería esto. Correcto. I, J, K y L. Muy bien. Lo normal sería empezar a hacer así. Tenemos que analizar cuántos triángulos de una letra hay. A ver, de una letra, ¿cuántos triángulos habrá? Está fácil de ver. Cuatro. ¿Cuáles serían esos? A, B, C y D. Claro, de una letra habrían solamente cuatro. Vamos a ponerlo por acá. Habrían cuatro. De dos letras. Acá sí hay varios, ¿ah? Voy a ir en orden, ¿yo? ¿De acuerdo? A ver, primero, A, B. Mira, A, B. Y luego, para abajo. Mira, A, B forman un triangulito. Y para abajo también. A, E. Mira, A, B y A, E, los dos forman triángulos. Muy bien. Ya acabé con el A. Ahora me voy con el B. B con A ya no se puede. Pues, obviamente, tengo que hacer B con C y B con F. Miremos. B con C y B con F. Ya está. B con C y B con F. Listo. Otro por ahí. Por acá ya no se puede porque ya lo hicimos. Por acá no forman triángulos. Correcto. A con B. B con C. Ahora C con D. C con D. ¿Y C con quién más? C con G. C con G. Muy bien. C con G. Mira, A, B con A, E. Luego, B, C con B, F. C, D con C, G. Y me falta uno más. D con H. El D ya no se puede con ninguna letra porque ya todas las letras han sido jugadas. D con H. ¿Habrá más? ¿Habrá otra forma? A ver. A, B, B, C, C, D. Acá. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 3, 6, 7. Muy bien. ¿Habrá alguno más o ya no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Habrá alguno más? ¿Habrá un poco más o ya no? ¿No? ¿Sí? ¿Cuántos hay? 7. 7 de dos letras. Me viven aparentemente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muy bien Después cualquier juntamiento por acá No se va a poder dar De tres letras A ver, de tres letras ¿Qué puedo formar? Miren A, B, C ¿Cuál más? ¿Qué más puedo formar? A, B, C Y tenemos para abajo A, E, I Ya está A, B, C Y A, E, I Luego, ¿Cuál sería el otro? B, C, D B, C, D Y B, F, I B, F, I Ahí está B, C, D, B, F, I En el otro En el otro Bueno, yo tengo A, B, C B, C, D Muy bien Ya no hay más de tres letras Pero para acá sí A ver A, E, I Correcto B, F, G B, F, J ¿No? Ah, ya No era B, F, I Es B, F, J Ya ¿Cuál sería otro? Triángulo de tres letras A ver ¿Quién me dice? C, G, K C, G, K Muy bien Correcto C, G, K ¿Quién más? ¿Habrá alguno más? D, H, L Así como Los corresponsales ¿No? D, H, L Entonces Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Seis Triángulos Muy bien Seis Triángulos Seis Triángulos Ya Correcto Vamos a ver ahora De cuatro letras Y también van a ver Acá hay seis ¿No? A ver Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Si formo así No No se puede No se puede Ya De cuatro letras Bueno Tenemos todo ¿No? La parte de la De la cúspide B es A, B, C, D Correcto A, B, C, D ¿Qué más tenemos? Y acá si tenemos que tener cuidado Tenemos que formar así A, B, E F A, B, E Y, F A, B, E, F Bien A, B, C, D A, B, E, F Correcto Luego B, C, D F, G Mira Estamos todos comenzando por arriba Estamos comenzando por arriba A, B, C, D Luego A, B, E, F Luego B, C F, D F, G Muy bien B, C, F, G B, C, F, G Gracias ¿Alguno más? ¿Alguno más que falta ahí? Y no está con la cámara encendida Peor todavía ¿Alguno más? ¿Ha faltado un triángulo más? De cuatro letras ¿Cuál sería? C, D, G, H C, D, G, H Muy bien De cuatro letras tenemos La cúspide Va uno Luego dos Tres Y cuatro Por abajo No Porque ahí van a formar trapecios No Ya está Muy bien Abrían hasta el momento Cuatro Uno Dos Tres Y cuatro Por acá No Por acá no hay proyección No Ya no hay más Si faltara Se reescribe Van cuatro De cinco letras ¿Habrá triángulo de cinco letras? Pregunto ¿Habrá triángulo de cinco letras acá? ¿O no? No No hay triángulo de cinco letras Claro Muy bien De seis Si hay De seis Si hay A ver Quiero que me digas ¿Cuáles serían esos de seis? A ver A B C E F G Ya correcto Te escucho B C D F G H Ya Correcto A B E F Este I J Ajá B C F G J K Correcto C D G H K L Si Muy bien Claro De seis Se hay bastantes Y que bueno que su compañero me acaba de De mencionar todos ellos De seis letras Así está Entonces tenemos A B C E F G Ya está ¿Cuál tenemos? ¿Cuál sería el otro? B C D F G Y H Y H Muy bien Tenemos esto Tenemos esto Ahora de esta parte ¿No? El A B E F Y J Correcto El B C F G J K Y luego tenemos El C D G H K Y L Ajá Ahí tenemos Entonces tenemos Acá seis 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 Y luego Seis para acá Seis para acá Y seis para acá Listo Nos pasamos un minuto muchachos Entonces Volvemos en la siguiente hora Para terminar de hacer Ahora se van a dar cuenta Ustedes Terminado de contar Todos los tres